Música Mostrando una vez más ante la sociedad que no hay límites para cuando se quiere salir adelante, el pasado viernes 20 de julio se inauguró la exposición Fantasía de Color, a cargo de niños y adolescentes de la Fundación Abriendo Camino Down, en la Galería de Arte del Centro de Innovación y Educación de los Mochis. Dicha exposición está conformada por 27 obras que reúnen por primera vez los trabajos de 13 infantes con capacidades diferentes, quienes a través de la pintura han puesto de manifiesto sus talentos y sus ganas de superarse. La inauguración de esta exposición contó con la presencia de la presidenta de la Fundación Abriendo Camino Down, Guadalupe Villarrabagos, la secretaria de la Fundación Pasofirme, Lidia de Jesús Chaides López, la coordinadora de Arte y Cultura del CIE, Diana Celina García y, por supuesto, los jóvenes expositores, acompañado de sus familiares. Previo al corte de listón, Villarrabago mencionó que con esta exposición se demuestra al mundo una vez más el que los hijos con capacidades diferentes son merecedores de orgullo y reconocimiento por sortear cada día las dificultades que la vida les ha impuesto. Por su parte, padres de familia de los expositores comentaron también su agrado con el logro de sus hijos, quienes a través del arte han encontrado una forma para desarrollar sus talentos. Creo que es un logro muy importante para ella y muy emocionada porque los días que va a pintura a ella son los días que le fascinan más. Lidia de Jesús Chaides, maestra de pintura de buena parte de los expositores, agradeció las facilidades otorgadas para que los niños y adolescentes que lograron estos cuadros puedan tener un espacio donde exhibir el fruto de su esfuerzo. Acción que dijo, aporta significativamente a la interacción entre la sociedad y personas con capacidades diferentes. Ellos son lo que ellos van creando, los colores que ellos quieren poner. A veces una mamá dice, no quiero que lo haga de tal manera y el niño no. A veces dice, mamá vete. Entonces son sus creaciones. Nosotros nada más encauzamos para que lo hagan lo mejor posible, pero realmente son lo que ellos quieren expresar en su… pues las ideas que ellos traen en su mente y en su vida quieren expresarlo o quieren adornar su casa o quieren regalar su cuadro a un familiar, porque son niños siempre muy expresivos con deseos siempre de dar y compartir lo que hacen. Entonces, pues más que nada son sus fantasías de color y nosotros nada más como maestras nos tocan causarlos. Es lo único que hacemos. Un claro ejemplo de perseverancia es el trabajo del artista Perla de Fátima Martínez, una joven quien ha logrado pintar con la boca 10 cuadros en tan solo un año de clases de pintura. Tres de estas obras se encuentran en fantasías de color y cinco más serán enviadas a Suiza con la finalidad de que organismos internacionales observen el talento de la pequeña para tratar de obtener una beca. No creí que mi hija llegara a tener estos alcances por ignorancia o porque nosotros los padres a veces tratamos de limitarlos y no debemos de limitarlos, al contrario, debemos darle la oportunidad, darle la chance, la experiencia que ellos vayan agarrando poco a poco y mire, aquí está la muestra, aquí está la muestra y son varias obras que ha hecho ella, de hecho llaman dos cinco cuadros a México y esos cuadros se van a ir a Suiza porque va a participar en unos concursos para ver si puede salir de cada año. Fantasías de color se exhibirá en los pasillos de la Galería de Arte del CIE durante un mes y en cada una de estas obras se muestra el empeño que cada uno de estos jóvenes talentos pusieron en la técnica de la pintura, esfuerzo que también sirve de inspiración para tratar de mejorar como sociedad en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!